Hola gente que ven mis raros videos de YouTube El día de hoy les traigo una historia Bastante terrorífica Este tipo de historias a mi si me aterran muchísimo Espero que les guste y comencemos con el video Hola, no se si están viendo esto Pero tienen que creerme Lo que les voy a contar es verdad Un día yo estaba aburrido Así que fui a casa de un amigo Mi amigo Pablo dijo que el señor de una tienda Tenía un juego que ni él ni yo conocíamos Así que fuimos a la tienda El señor nos mostró el juego Y se llamaba Darkruz Magnus La locura de Darkruz Nos hemos puesto muy felices Porque el señor nos dio el juego gratis Fuimos a mi casa Y hemos puesto el disco en la consola El juego tenía un aviso Decía Advertencia Este juego hará de sus vidas Una masacre infernal Sin fin ¿Están seguros de esto? Nos reímos de aquella tontería Pero fue la peor decisión de todas Jugábamos como un cyborg Llamado Omegalis Era muy poderoso Tan poderoso Que los enemigos morían tan solo de un golpe Pero nos encontramos con un minibus Que era fuerte y resistente La pelea fue divertida Después de eso Seguimos peleando con enemigos Pero se volvieron más fuertes y resistentes Que los anteriores Lo cual fue un alivio Después de eso La pesadilla empieza Nos encontramos con un jefe del lugar Un demonio llamado Exodian Era un monstruo sin cara Con cuatro cuernos en la cabeza Una cola deforme Pies rotos Su estómago estaba cortado Con órganos saliendo de él Esto casi nos causó vomito Y tuvimos que pelear con esa cosa Tenía algunos ataques El primero Era lanzarnos un corazón De su estómago Que explotaba con sangre El segundo Era que hacía una bola de energía Que causaba daño crítico El tercero Consistía en tomar a Omegalis Con sus tripas E intentar extrangularlo Y el último Era que este brillaba Causando un daño Que mata al personaje al instante Cuando lo derrotamos Nos quedamos asustados Con lo que dijo el juego Tal vez hayan ganado Pero la próxima Ustedes morirán Pablo y Alex Nos asustamos con lo que dijo el juego Rezamos para que este sea Solo un pequeño sueño Pero Era la realidad Después de la pelea Del monstruoso Exodian Pasamos al siguiente nivel El nivel era como el primero En una nave Que era más grande que la tierra Los enemigos Ya no eran cyborgs Ni humanos Eran aliens Ellos eran más fuertes Que los humanos Pero menos fuertes Y resistentes Que los cyborgs Era un poco fácil Pero después de enfrentar Al miniboz Se volvió un poco más difícil El juego El miniboz Era un alien El miniboz era un alien Con armadura muy resistente Además Era el comendante De los aliens Después de matar al enemigo Pasamos a una especie De apartamento Después de ir al piso 3 Nos encontramos algo horrible Y asqueroso Vimos personas muertas Con sus órganos saliendo Al igual que Exodian Sus ojos estaban salidos Y sus bocas estaban destrozadas Al ir al piso 4 Todos ellos volvieron a la vida Y empezaron a atacarme Con sus tripas y corazones Era horrible el grito que se escuchó Cuando matamos a uno En el piso 5 Pasó lo mismo Pero los enemigos Eran más resistentes Y fuertes Que los del piso 4 Además Ellos explotaban En el piso 6 Gracias a Dios No había ninguno Pero los zombies Del piso 3 Estaban subiendo Así que tuvimos que matarlos Eran muy débiles Y se morían de un golpe En el piso 7 Ellos ahora podían correr Por eso nos costó matarlos Todavía explotaban Esos zombies Maníacos Kamikaze En el piso 8 Eran mucho más fuertes Y rápidos Que los demás Y su explosión Alcanzaba más Había uno Que atacó a Omegalis Por sorpresa Y le causó un daño Que era el mismo De un miniboss En el piso 9 Eran igual de fuertes Y rápidos Que los del piso 8 Pero no explotaban En el piso 10 Ellos ahora podían escupir Ácido Eran más resistentes Pero igual de fuertes Que los del piso 3 En el piso 11 Los ataques de corazón Eran tan fuertes Que estos causaban Que Omegalis Se cayera De la sangriente explosión Que impresionante En el piso 12 Los zombies Estaban asustados Con Omegalis Por alguna razón Algunos se alejaban De él corriendo Mientras que los otros Se suicidaron ¿Pero qué rayos Era esto? No había nada En el piso 13 Los zombies Nos subieron allí Para atacar Omegalis Que alivio Pero en vez de zombies Estaba un miniboss Que era un poco Más grande Que los otros Se murió De 10 golpes En el piso 14 El miniboss Tenía clones Que morían De 10 golpes Al igual que él En el último piso El penthouse Nos encontramos Con el jefe El demonio Cephalos Era muy flaco Estaba quemado Tenía una cara horrible Como si le hubieran Cortado Y quemado Su cara Al mismo tiempo Sus ataques Eran estos Él podía hacer Un salto Que dañaba Omegalis Si este saltaba Sobre él Podía invocar zombies Podía hacer daño Cuando corría Y el último Era que podía hacer Un grito Que hacía mucho daño Cuando lo derrotamos El juego dijo esto Derrotaron a Cephalos Tal vez ganaron 3 niveles Pero en el siguiente No se imaginarán Lo horrible que es Nos estamos preparando Para el nivel 4 Tal vez esto Sea algo Muy horrible Y bueno gente Espero que les haya gustado El video A mi me dio mucho miedo En serio No puedo dormir En toda la noche Esto va a acabar conmigo Pero lo hago por ustedes Porque son lo mejor En mi vida Un beso No olvides suscribirte A mi canal Aquí abajito Si quieres seguir viendo Creepypastas Y videos random Aunque estamos en la semana De creepypastas Así que por eso Solo hay creepypastas Por este momento Si te gusto el video Dale like Y compártelo Con todos tus amigos Para que nuestra comunidad Sea mucho más grande No olvides dejarme Tu comentario aquí abajito Para mandarte saludos En mis próximos videos Aquí te dejo mis redes sociales Estoy haciendo directos diarios En tiktok A las 9 de la noche Así que los espero por allá Si les gusta Un beso Bye Chau 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 Chau